La fortuna de Lewis Hamilton en 2023, Lewis Hamilton llega a 38 años de vida. A la fecha ha conseguido 191 podiums a lo largo de su carrera. El siete veces campeón de Fórmula 1 siempre encuentra la forma de dar de qué hablar, dentro y fuera de las pistas. Hoy toca el turno de hacer un pequeño análisis acerca de su fortuna, el patrimonio que el británico ha logrado conseguir y que asciende a 334 millones de dólares. Según la revista Forbes, el británico gana alrededor de 67 millones por año, simplemente recibe de Mercedes un aproximado de 45 millones de dólares, ya con bonos recibidos. Por si fuera poco, recientemente fue parte de los nuevos inversores de los Denver Broncos de la NFL, que inyectaron un estimado de 4.6 mil millones de dólares. Hasta la fecha Lewis Hamilton ha logrado triunfar en 103 ocasiones. Por otra parte, percibe ingresos de patrocinadores, tales como Manste, marca de bebidas energéticas, Sony, Bose, Puma y Tommy Hilfiger, entre otras. Cada año se que pasa más gana, también es importante decir que su trabajo es bien arriesgoso.